Música Te están buscando matador Música Si hablamos de matar, mis palabras matan Lo hace mucho tiempo, que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Papá, 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 ¿dónde estás matador? Papá, 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 papá Me dicen el matador, me están buscando En una fría pensión, los estoy esperando Agazapado en lo más oscuro de mi habitación Pusil en mano, te espero, mi tina Papá, 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 papá Papá, papá, papá La cana te busca matador La cana te tiene matador Música Hey, hey Hey, hey Matador, matador ¿Dónde estás matador? Matador, matador No te vayas matador Matador Guayana, marador, marador